Dividimos la visita en dos partes, una primera parte donde vamos a la exposición temporal, en este caso la exposición de Hopper, y tenemos un recorrido por sala de una hora. La idea no es que sea una visita guiada usual, a lo que la gente está acostumbrada, sino que hacemos una visita que podríamos llamar dialogada, donde el guía intenta relacionarse o intenta que las personas que están en sala, que vienen a la exposición, puedan contar qué es lo que están viendo. Vas viendo cómo se va cristalizando su estilo, desde las primeras obras de 1902 hasta la obra de los dos comediantes un año antes de morir. Habitación de hotel del Museo Thyssen, yo creo que es que, bueno, de su época de madurez, es quizá la obra que mejor representa todo esto, esa captación de un instante en un momento, y esa opción a que tú, de repente, o que tu mente se ponga a divagar y a continuar esa historia. La última obra de la exposición, la última obra que ven, se ha hecho una reconstrucción, un remake real de la misma obra. Lo que se ha hecho es una instalación cinematográfica, tal y como sería un set de rodaje de cine, donde con una serie de focos y de banderas, se ha construido en la luz, tal y como Hopper la interpretó en ese cuadro. En el taller lo que hacemos es hablar de una obra concreta que se hace durante la visita, que es oficina en la noche, Office at Night, donde hay dos personajes que están por la noche en una oficina, y lo que intentamos es que ellos puedan construir una narración a partir de la obra. Sin embargo, después les damos un nuevo título, que es el título que en principio le puso Hopper, y la narración cambia completamente. Lo que intentamos hacerles ver es que depende de con qué ojos mires una obra, la historia va a cambiar, o lo que entiendes va a cambiar. Lo que pretendemos hacer en el taller es que ellos construyan una narración, pero en vez de con palabras, con imágenes. Utilizamos la Nintendo 3DS XL y el juego New Art Academy. Aunque tiene muchas técnicas, como trabajamos con un story, sería un poco extraño trabajar con lienzo o trabajar con pasteles. Entonces trabajamos con técnicas básicas, como es el lápiz y los lápices de colores. Por último, lo único que hacen es llevar su obra a la sala de exposiciones, al museo que tiene el juego New Art Academy. Para mí es muy importante, por ejemplo, a alguien que nunca se ha enfrentado a la máquina. Hoy hemos tenido a una madre que acompañaba a su hija y que en un primer momento decía que ella no sabía utilizar esa máquina. Lo bueno que tiene, en realidad, es que es muy intuitivo y nosotros también les ayudamos a que esos pasos sean más fáciles. Con lo cual, el resultado final ha sido fantástico. Además, ha sido un trabajo muy conceptual. La idea se ha visto muy bien reflejada. Después hemos tenido una chica que nunca había acogido un New Art Academy y que nunca había dibujado y su obra ha sido realmente espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!